Voy a saludar para hablar de este tema, Teresa Varela, directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Teresa, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Bien. Comento esto, digo, la preocupación porque la verdad que desde Nación no hay campañas y no sé si se están llevando a cabo algún tipo de políticas para prevenir el dengue. Sí, por lo menos desde la provincia de Buenos Aires sí, desde la provincia se sigue insistiendo en que la principal medida de prevención sigue siendo el descacharrado, a pesar de que estamos en plena temporada y con este aumento significativo de casos que es histórico, que es histórico no solo en el territorio de la provincia, también en todo el país, en las provincias del norte, en las provincias del centro, y en la región, en los países límites que también están superando sus récords históricos. Y en ese marco, donde es una situación que claramente supera con creces lo esperado, seguir insistiendo en eliminar del mosquito es una de las principales medidas de prevención. Este mosquito es de muy difícil control porque se reproduce en criaderos que están muy cerca de nosotros. Es un mosquito que es intradomiciliario, también está en los patios de nuestras casas, así que todas las medidas de salud pública que podemos hacer necesitan una intensiva colaboración de la población para que pueda eliminarse todos los lugares donde pueda reproducirse el mosquito. Y también se acompaña con otras medidas como son las fumigaciones, que siempre aclaramos que es una medida de salud pública que tiene un alcance limitado. Por un lado, porque para que sea plenamente efectivo, tiene que ir a las condiciones ambientales, no se puede aplicar si llueve, si hay vientos fuertes, porque necesita ser aplicada en condiciones de que se genere una nube y se mantenga en el aire un cierto tiempo la plaguicida y tiene que ingresar a las casas. Así que cuando pasa la camioneta tiene que abrir puertas y ventanas para que pueda ingresar y concentrarse dentro de los domicilios porque el mosquito está dentro de los domicilios. Por eso las acciones son, y que están al alcance de nuestra mano, es eliminar cualquier criadero. Y como estamos en plena temporada, lo que más insistimos es que si tienen síntomas de esta enfermedad, que acudan al sistema de salud, que en el transcurso de la enfermedad tomen abundante líquido, en el caso de las personas adultas dos o más, dos litros o más, porque es una enfermedad que desmejora si no estamos bien hidratados, y para bajar la fiebre solo paracetamol. Importante, importante todo eso que estás diciendo. ¿Cuáles son los números? Ahora voy a volver con el tema de las campañas y si hay algo de Nación, pero contame cuáles son los números que manejan ustedes en provincia. Nosotros en el último cierre tuvimos 25.000 casos. Ajá. Como para recordar, nuestra peor epidemia había sido la del año pasado, la del año 2023, y en toda la temporada nos llegamos a 10.000 casos. Mirá. Esta temporada todavía está en curso, y ya tenemos 25.000, así que seguramente cuando finalice, que para nosotros lo más extenso que ha llegado a registrarse brotes es al mes de agosto, así que tenemos varias veces por delante. Lo que estamos viendo, por un lado, es que se está estabilizando el número de casos, esto es porque, bueno, los principales municipios más densamente poblados ya han sido afectados, entonces ya no siguen creciendo las áreas afectadas, muy densamente pobladas. Lo que se van incorporando son ya los municipios más alejados, más pequeños, y no inciden tanto en el número de casos. Teresa, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. Se empieza a hablar de la vacuna contra el dengue, sin embargo, no está tan difundida, o sigue en una fase experimental y es muy cara para acceder. ¿Qué se sabe de esto y cómo avanza como tratamiento frente a la proliferación de esta enfermedad? Sí, la vacuna es una, la verdad que es una tecnología prometedora, ha mostrado eficacia, no el 100%, pero ha demostrado eficacia. Es una vacuna segura, así que como estrategia de salud pública, la tenemos que considerar no como estrategia única, porque el problema de estas enfermedades transmitidas por mosquitos es que el mosquito no está controlado, es muy difícil de controlar y transmite otras enfermedades. Así que el hecho de que por ahí incluyamos una vacuna para reducir el riesgo de dengue no anula que pueda haber otras enfermedades como chikungunya, que también está circulando en nuestra provincia en este momento, o zika, que es una enfermedad que tiene su mayor riesgo en las embarazadas y el riesgo de microcefalia en los recién nacidos. O sea, que es una tecnología que tenemos que contemplar, que hay que evaluar su inclusión, pero no quita que tiene que ser complementada con todas las estrategias de eliminación de criaderos de mosquitos, que es hasta ahora la otra que sí tenemos a mano para hacerlo. Y hay otra limitación en este momento de la vacuna, que es que no contribuye a frenar un brote, en curso como el que tenemos ahora. Porque la vacuna tiene un esquema de aplicación de dos dosis, una se coloca, se inicia el esquema y la segunda dosis es a los tres meses, y recién después de la segunda dosis podemos decir que estamos adecuadamente protegidos. Por eso hay un tiempo desde que se inicia el esquema hasta que estamos protegidos y que muchas veces es el tiempo de los brotes. Cuando le preguntan a Javier Milei por el dengue, lo que hace es directamente culpar a la gestión anterior. Dice, la campaña se tendría que haber encargado de la gestión anterior. Nosotros hicimos esa salvedad. Las únicas campañas que he visto, la verdad, acá en los medios, digamos, de orden nacional son las de Provincia de Buenos Aires. No hay campañas nacionales, además hay una interrupción de la pauta. Ahora, me pregunto, estamos escuchando a Teresa Varela, que es directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¿Trabajan con Nación? ¿Hay herramientas desde Nación? ¿Se está haciendo algo? Sí, la verdad que es lamentable que tenga esas declaraciones. Nosotros con los equipos técnicos de Nación sí trabajamos, son equipos técnicos muy robustos que vienen trabajando desde años anteriores, con una gran formación. Y con ellos, obviamente, construimos los alineamientos con los que venimos trabajando y tenemos acuerdos técnicos de cómo abordar estos brotes. Lo que no está sucediendo es que tal vez todo ese trabajo se evidencie y nos acompañe a campañas fuertes de comunicación desde el nivel nacional porque es muy importante que además de los trabajos técnicos que podamos hacer en los territorios, de control de los casos, de las fumigaciones, de descacharrados, es necesario advertir a la población de cuáles son los riesgos que están ocurriendo, en qué casos tiene que ir al sistema de salud, cómo protegerse, cuáles son los signos que llamamos de alarma, que ameritan que vaya al crecimiento de salud inmediatamente, cómo cuidar a un familiar. Para eso se necesita una campaña de comunicación porque son las medidas de cuidado que tiene que conocer la gente. Eso está faltando un montón. Nosotros seguimos insistiendo y hacemos mucho hincapié en esto que les decía antes, que las personas sepan que hay un riesgo, que ese riesgo está en curso. Por eso también decimos cuántos casos tenemos en la provincia, cuáles son los territorios que están aceptados, cómo cuidarse, hidratarse, mientras se esté expulsando la enfermedad. Y además, no es menos que tenemos varios casos graves y fallecidos, que también son productos de que tenemos un brote muy intenso y estos casos que por ahí son más contados con los dedos de las manos, en brotes más pequeños, empiezan a incrementarse en brotes de esta magnitud. Teresa, estaba leyendo los datos de la Organización Panamericana de la Salud que decía que el 2023 fue el año con mayor registro de casos de dengue. ¿Esto se debe al calentamiento global? ¿Cuáles son las explicaciones que le encuentran al aumento del dengue? Sí, en realidad generalmente cuando se da estos fenómenos son multifactoriales, nunca hay una sola causa que provoca todo el resto. Una es el mosquito, está en franco a ampliación su área de distribución por el cambio climático, el mosquito para distribuirse necesita unas temperaturas promedios y de humedad para poder sobrevivir y eso en el marco del cambio climático cada vez se presenta en más áreas como que se va aumentando en las temperaturas promedios y eso hace que tengamos más territorios en riesgo. También se vigila el virus, que virus están circulando, el dengue son cuatro tipos de virus, de uno, dos, tres y cuatro. En la región de América circulan los cuatro serotipos, pero a su vez dentro de cada serotipo hay variantes como el COVID que también tenía variantes y esas variantes cuando se introducen, que pueden introducirse desde Asia, desde África, que son otros sitios donde también circula dengue, modifican el patrón habitual, ingresan con más fuerza, tienen mayor capacidad de transmisión y todas esas también son objeto de lo que llamamos la vigilancia del genotipo del virus, que es lo que también se hace en conjunto con todas las provincias y con los laboratorios de referencia para explicar este fenómeno que es inusitado, es decir, que está por encima de todo lo que se venía observando en largos años que tenemos de dengue. Teresa, nos queda un minuto, pero para mí este tema es fundamental, es muy importante. Recién marcaste, hay que descacharrizar esta palabra que aprendimos allá cuando empezábamos a hablar de dengue, cuidar nuestros espacios. Está muy caro el precio del repelente, porque además, ¿tenés algún consejo ahí para alguna mamá que está escuchando, por ejemplo, cómo hace para asegurarse, digamos, si no puede comprar el repelente para protegerse? ¿Hay algún consejo que puedas darle? Sí, lo que recomendamos es que este mosquito pica sobre todo en las mañanas y en las tardes, cuando sube y cuando baja el sol, esos son sus horarios predilectos, digamos. Es conveniente que tengamos nuestra casa con todas las barreras físicas que podamos, las ventanas con tela metálica, tules en las cunitas de los chicos. Algo para mencionar, el kit de cunitas trae un tul dentro de sus componentes, que también tiene como fin proteger contra la afectadura de este y otros insectos. Y también utilizar repelentes ambientales como espirales, como la tableta, dentro de nuestras casas. Y este mosquito también no pica a través de la ropa, así que también recomendamos, además del repelente, si lo tienen, que utilicen ropa con manga larga o pantalón, y sobre todo colores claros, que a este mosquito no le gusta el color oscuro. Así que también esas son medidas adicionales que podemos sumar al repelente, si lo tenemos. Y obviamente en la provincia de Buenos Aires se produce repelente, pero tiene un fin específico que es para el personal de salud que está atendiendo los casos, para los barrios vulnerables o para las personas que están febriles. Tienen un uso dirigido, no están disponibles en el mercado, pero bueno, esperemos que pronto... ¿La citronela ayuda? Acá hay muchos mensajes con citronela. ¿Ayuda la citronela? No, no está demostrado que tenga un efecto repelente suficiente para este mosquito. Perfecto. En la ausencia se puede utilizar, pero no nos confiemos solamente en eso. Siempre complementemos con otras medidas y descacharra. Es muy importante y es muy importante que en todas las casas basta un domicilio donde no se haga para que haya mosquitos en toda una cuadra. Bien. Teresa, gracias por tu tiempo. Sé que nos demoramos un poquito más, pero me parece que es muy importante y ante la ausencia, o sea, ya hice las excepciones, sé que hay una campaña en la provincia de Buenos Aires, pero en términos generales no hay mucha campaña y es un momento en el que la información es muy necesaria. Así que gracias por recibirnos. Desde ya. No, gracias a ustedes y hasta luego. Hasta luego. Teresa Varela es directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.